Música ¿Qué es lo primero? Esa cabeza que no le han salido canas Oye, la rara que hace martutele es que como que se la manda a tener, ¿sí o no? Ay, Dios como hay una otra una coplita José yo me acordé de esta que es muy bonitita dice así mi mamá me dijo un día desde antes de nacer las bolitas de mi hijo van a ser guay pa' joder esa es romántica oiga y en la fiesta de mi pueblo todas montan a caballo y al son de tipli guitarra le rozan a Cristal Gallo es como por San Pedro bueno y esta es cuando yo estaba chiquito mi mamá no me quería me echaba en una mochila y el culo se me salía esta es bonititica ole y nos vamos con Carranga bueno esta cancioncita le gusta por ahí a Marco Tulio es la cana esta si es para Marco Tulio con mucho cariño de eso un cañadoce el fauselito para Marco Tulio mucho buena compadre compadre venga le cuento pa' que no le pase a usted por tirarme la de mi hijo pa' si me matan ayer esta barra en el contento con el patrón nos pagó los jornales de los meses siempre se ve que los dios yo tenía bien tabulado pero nada que quería una buena carna la que mucha me la merecía me puse la ropa nueva y los amados de conmigo y los amados de conmigo que no se vea cuando se marcaron bien se ve este pico la paz de Inglaterra fue la incomodiva la jornada si me pierdo la cantina y me matan a la lata la noche había en mi caos en la muerta me paraban toda la voz de la marfa toda vieja Tiro piada 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 Tiro piada